qué tal amigos bienvenidos a su podcast menos kilos más salud el mejor podcast de cirugía bariátrica en las redes y bien bueno pues tenemos temas interesantes ya nos ha seguido y si no nos ha seguido por favor pon atención y si te gusta pues dale aquí a la campanita para que te avisen las notificaciones y dale like y síguenos para que te informes sobre temas de cirugía bariátrica hay mucha información buena mala regular aquí pretendemos darte la mejor información digerida de actualidad para que te informes correctamente entonces vamos a hablar sobre cuántos kilos puedo bajar con cirugía bariátrica y bueno obviamente no pues es un tema bien importante porque la gente a lo que va al consultorio es a bajar de peso y además a controlar las enfermedades relacionadas con la obesidad entonces bueno aquí viene lo 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 tricky o bueno lo lo raro no de decir oye quiero bajar de peso primero porque vas al consultorio por cierto número de kilos de peso o bajar la adiposidad del cuerpo y entonces disminuir tu inflamación y tu riesgo metabólico parece lo mismo y son dos objetivos diferentes cirugía bariátrica y cirugía metabólica al final son los mismos procedimientos pero pero le vamos a dar un poco un enfoque un poquito diferente a cada uno va entonces la primer pregunta que se va con que se baja más doctores el doctor quiero bajar todos los kilos y quiero quedar en mi peso ideal híjole primero cuando yo oigo eso digo hijo va a estar difícil va o sea porque la realidad es de que la obesidad es brava y aún con cirugía se resiste claro es en la mejor estrategia en la actualidad para la pérdida de peso sin embargo bueno pues hay que hay otros elementos que nos van a ayudar a perder peso pero respondiendo la pregunta con qué se baja más con mango o con bypass los estudios clínicos controlados hay dos grandes que me gustan mucho que es el slip pass y el smbos que si se realizaron ya hace algunos años los dos les dieron seguimiento a cinco años a los pacientes comparando en grupos aleatorizados o sea pusieron al azar cierto número de pacientes para manga cierto número de pacientes para bypass y los compararon en pérdida de peso a cinco años y que creen que son igual un poquitito más con bypass pero no estadísticamente significativo entonces ahí está el detalle no hay que escoger el procedimiento esperando el rendimiento no estamos con un carro no y que corre más un mercedes de este tipo un bmw de este tipo no estamos ahí porque también depende en qué carretera y quién es el conductor entonces pues te digo que corre más rápido un fórmula 1 a ver sube y ni siquiera lo puedes prender o sea hay que entender la herramienta el contexto de todo entonces con qué se baja más pues echándole ganas entendiendo la cirugía bariátrica atendiéndose con un equipo multidisciplinario y junto con el cirujano bariátrica escogiendo cuál es el mejor procedimiento para ti es que no hay un ganador pues o sea es caso por caso es un traje hecho a la medida de cada paciente no hay un paciente igual a otro segundo de qué depende de cuántos kilos puedo bajar bien de qué depende de cuántos kilos puedo bajar es una pregunta clave también que me gusta al paciente a lo mejor no lo trae muy claro no porque dice vengo a que me haga una cirugía bariátrica para que yo baje de peso pero resulta que esto no es una píldora mágica la cirugía bariátrica es una herramienta que vas a agregar a los elementos que ayudan a la pérdida de peso cuál es el mayor determinante para que alguien pierda peso restricción calórica si ustedes me siguen en instagram en tiktok en facebook se van a dar cuenta que he subido varios vídeos sobre restricción calórica entonces dirán a doctor entonces hago restricción calórica mejor no me opero ojalá fuera así de sencillo lo que te puedo explicar es que la cirugía bariátrica es una de las mejores herramientas para lograr la restricción calórica entonces por eso sirve bastante bien la cirugía bariátrica cuando alguien se somete a una cirugía bariátrica disminuye su consumo de calorías considerablemente podemos decir a la mitad o menos de la mitad de las calorías que debería consumir regularmente entonces logramos un estado de restricción calórica y pierde peso ustedes y las personas que hayan acudido conmigo al consultorio pues les habré hecho el ejemplo no de si te sobran tantos kilos pues tienes tantas calorías de exceso de peso y pues es las que tienes que quemar entre comillas las tenemos que transformar en energía que vamos a utilizar con el cuerpo y vamos a irlas este desapareciendo pues por así decirlo no o sea no es que se licúe ni nada las tienes que quemar en el día a día y con ejercicio que es otra cosa que de que ayuda a responder esta pregunta de cuánto de qué depende de cuántos kilos bajo bien voy a puntualizar para que quede claro de qué depende de que logres una buena restricción calórica de que quemes más calorías que en un estado basal de sedentarismo o sea que empiezas a activarte que hagas ejercicio que sea una buena cirugía para que se logre esa restricción calórica o sea una cirugía si es una manga que tenga una buena restricción que te permita vivir una vida cómoda una buena calidad de vida pero que cuando te pasas que eso le pasa a todo mundo no o sea cuando te pasas de comida cuando de repente ya estás enfrente a la comida que más te gusta como una hamburguesa una pizza papas a la francesa alitas pues en vez de como si tienes una manga gastrica por más que le hagas la lucha si tienes un hamburguesón pues te vas a comer una fracción de la hamburguesa te va a ayudar la manga a recordar que necesitas restringirte vas a estar enfocado en que no debes de comer tantas calorías y así es como te ayuda una cirugía de manga gastrica por ejemplo para perder peso cirugía bypass gástrico bueno pues además de tener la restricción vas a tener mala absorción o sea vamos a haber brincado un segmento de tu intestino hicimos un una derivación un libramiento como si hablamos de carretera no nos brincamos un segmento carter para salir más adelante y entonces esas calorías que se hubieran absorbido al hacer todo el trayecto pues no se van a absorber menos calorías cada uno de estos procedimientos mango bypass tienen sus implicaciones con respecto a el estilo de vida las personas y bueno eso lo podemos platicar en el consultorio persona a persona pero vas básicamente entonces depende de una buena cirugía que estés bien enterado de cómo utilizar la herramienta y esa herramienta te sirva para una buena restricción calórica y que tú busques quemar más calorías en tu día a día haciendo ejercicio no usando el elevador cada en cada momento buscando la estacionarte lo más cercano al lugar a donde vas sino al contrario esos pequeños piquitos de aumentando los pasos el día a día y haciendo los esfuerzos del día a día que van a ayudar a quemar más calorías entonces todo es un conjunto y todo va amarrado como en cadena qué pasa si no bajo todos los kilos que también es una pregunta frecuente no qué pasa doctor oiga pues ya perdí me sobraban 50 kilos perdí 35 como que me estoy deteniendo qué pasa pues puede seguir perdiendo peso acabo de tener una paciente no va a decir su nombre pero si está viendo el vídeo se va a acordar perfecto porque la perra hace como 10 años le hice un bypass bajó casi 48 49 kilos y luego recuperó como 15 no y entonces pues imagínense 10 años 10 11 años por ahí más o menos ese doctor vengo traumada no quería venir con usted de la pena porque la verdad es que cuando bajó de peso se veía como modelo y luego recuperó otros 15 kilos entonces otra vez volvió a tener algo de de grasa alrededor en su pancita en las caderas y se sentía incómoda de venirme a visitar y bueno primero le dije pues no ningún problema no este había ido con otro cirujano y lo primero que le dijeron te tenemos que operar de vuelta para ajustar todo y le dije híjole qué desafortunado comentario porque la verdad bueno pues ni siquiera investigaron si el bypass estaba bien hecho pues como lo hice yo yo pensé dije pues lo hice bien o sea bueno yo supuse pues entonces la verdad es que soy muy perfeccionista entonces me acuerdo de su cirugía y le dije no tu cirugía debe de estar bien de todos modos le pedí un estudio de control efectivamente el bypass está bien qué es lo que tienes que hacer regresar un estilo de vida saludable oye doctor pero si lo voy a lograr es que estoy traumada pues otra vez mi ropa ya no me queda esto es esto es así como una pesadilla tranquila vamos a contar calorías vas a empezar a hacer de nuevo ejercicio y qué creen pues que bajó esos kilos de exceso de peso otra vez entonces no tengas pendiente o sea la cirugía es una herramienta la te va a ayudar a perder peso claro que si no controlas tus calorías pues por más buena herramienta que tengas si no sabes usarla pues no va a funcionar es como decirte oye mira vamos a limpiar siempre pongo este ejemplo en los pacientes vamos a limpiar este terreno te puedo dar unas tijeras de mano o sea limpiar o sea pero voy a otra vez contexto este terreno lo vamos a dejar limpio de hierba y de maleza y imagínese un terreno así lleno de de hierbas y de cosas bien altas hasta tres metros de altura y las hierbas y todo lo vamos a limpiarlo tienes varias herramientas a elegir unas tijeras así de cortar papel unas tijeras de jardinero una una para que se llama desbrozadora o un tractorcito de esos que utilizan para limpiar terrenos entonces pues no pues yo agarro el tractorcito o pues claro no o sea con una tijerita de mano que es como estar haciendo dieta o un tractor como es operarse pues claro que con el tractor sí pero si no sabes utilizar el tractor igual y llego mañana y tengo qué onda cómo quedó el terreno y ni siquiera pudiste prender el tractor entonces ojo la cirugía bariátrica es una herramienta y luego por eso hay tanta queja de de repente en internet es que no me no me dijeron este no entendí pues es que si no entendemos con claridad la herramienta no la podemos utilizar entonces decimos que no sirve siendo que tienes una súper herramienta o como el ejemplo que puse de un carro fórmula 1 o si es un carro de los más caros del mundo corre lo más rápido y si te subes no lo puedes ni prender si no te enseñas no lo puedes si es más lo sabes prender no puedes manejar lo vas a chocar entonces todo tiene su que ver hay que aprender aprender de tu cirugía bariátrica es bien sencillo y por eso nosotros hemos desarrollado en un plan de educación en durante el tú caminar por nuestro equipo multidisciplinario y para eso existen estos podcast entonces es bien importante que estés bien informado tu procedimiento cuál es el objetivo de pérdida de peso y cómo lo vas a lograr y se puede trazar se puede trazar perfectamente para que logres ese objetivo es que si no bajaste todos los kilos o regresa con tu cirujano bariatra si es con nosotros regresa con nosotros si te operó alguien más y necesitas orientación o saca cita y te atendemos analizamos la situación y definimos cuál es la estrategia que debes de seguir para bajar de peso y aprovecho para decirte si te interesan si te gustó mucho esta información os pone like aquí aquí a la página si quieres seguir recibiendo esta información pues dale click a la campanita para que pues este siga recibiendo estas notificaciones y si conoces a alguien que le interesa esta información le puede ser de utilidad por favor compártesela bien la última pregunta que hacen los pacientes frecuentemente puedo subir los pacientes lo digo los pacientes puedo subir los kilos que perdí sí o sea no les voy a mentir si puede pasar y hay gente que hasta se me saca de onda no porque me hacen esta pregunta del consultorio fue bien difícil he hecho todo por bajar de peso en la vida doctor nací gordito me acuerdo yo no tengo una foto mía delgado hecho todo dieta ejercicio acupuntura me rezaron me tronaron la espalda lo que ustedes quieran me puse se me puse células madre lo que sea no que es un puro charlatanería o sea hay que ir con un experto en eso pero no sirve para bajar peso y total este nombre tuve una paciente que también no voy a decir el nombre pero le pusieron un montón de inyecciones que desde que encima es para bajar de peso y le hicieron como 20 abscesos en la espalda no hagan eso por favor y y bueno llegan a la consulta de cirugía bariátrica y va pues doctor con esto híjole quiero cambiar mi vida ya estoy harto de la obesidad entiendo bien todo puedo volver a subir de peso y les contesto con toda sinceridad sí híjole la cara de espanto no pues sí claro que puedes volver a subir de peso porque si tienes una cirugía bariátrica te va a restringir la entrada de calorías si es bypass además va a evitar la absorción de algunas calorías pero si te dedicas a comer cosas con alta densidad calórica por ejemplo cacahuates chocolates cosas dulces frappuccinos pues puedes brincar tu equilibrio calórico y empezar a acumular otra vez energía les digo a veces a los pacientes hasta de broma ya que pasó el modo de shock de volver a ganar peso como el ejemplo que les decía y cómo le hiciste para volver a subir de peso no porque es difícil o sea tenés un estómago que le cabe un litro y medio te hice una manga y te dejé un tubo que le caben 150 a 100 mililitros pues tienes que tener paciencia para meterte dos mil tres mil calorías por un tubito o sea no es lo mismo echar el agua en una cubetota que echarle en un tubito no pues hasta quedar con cuidado pues imagínense comerse dos mil tres mil calorías pues de a poquito y de alta densidad y sabiendo que tiene muchas calorías o igual con un bypass entonces si puedes volver a subir de peso es raro que vuelvas a subir todo el peso si ha pasado este no con nuestros pacientes pero si o sea digo bueno no que yo sepa pues si hay alguno por favor venga para orientarlo pero no sé no no tengo en el registro alguien que haya recuperado todo el peso pero si por lo menos ha recuperado la mitad del peso que ha perdido si hemos tenido pacientes así que necesitan una reorientada un entender déficit calórico gasto calórico hacer un ajuste utilizar su herramienta y perder peso de vuelta bueno pues espero que esta información les sea de utilidad busco que es dárselas de la manera más sencilla más digerible si te queda alguna duda al respecto pues déjanos aquí tus comentarios vamos a responderte si quieres que hagamos el podcast de algún tema en especial pues también sugiérelo aquí y pues nos vemos en el próximo capítulo de menos kilos más salud salud